Volvemos nuevamente a la transmisión, estamos dentro del penal de San Pedro Hay muchas personas que obviamente también están dentro del penal Ocasionando algunos destrozos como pueden ocasionar, a las afueras también Vamos directamente nosotros en la transmisión en vivo Ahí están los acusos que obviamente también están junto Eso es lo que pide la gente Todo lo que ellos exigen y piden también en esta oportunidad Piden indulto también ellos Vamos con estas imágenes fuertes que también están sucediendo dentro del penal de San Pedro No, 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 no Se va a caer. En la ciudad de Oruro, en el penal de San Pedro. Vamos con estas imágenes realmente fuertes que nosotros estamos viviendo en este preciso momento. Toda la gente amotinada, quienes están también dentro del penal de San Pedro. Dejamos con estas imágenes. Lamentable lo que está sucediendo en la ciudad de Oruro. Es muy lamentable todo lo que va pasando. Dejamos con estas imágenes. ¡A la gira de San Pedro! ¡A la gira de San Pedro! ¡No te están poratar! ¡No te están por dozens de mis matas! ¡A la gira de San Pedro! La gente de la Policía Boliviana Nacional también ya se va movilizando a las afueras del penal de San Pedro Se va por alrededores del penal en este preciso momento Mucha gente que pide también y requiere a la gente de prensa en el interior de lo que es el penal de San Pedro Estas son las imágenes que nosotros podemos ofrecerles a través del café caliente Oruro Estamos en transmisión en vivo en ese preciso momento Bomberos, radiopatrullas y todo lo que podemos también observar Van botando piedras, van botando, como ustedes pueden observar, absolutamente de todo lo que concierne también Miren ustedes lo que va sucediendo en este momento Van botando lo que encuentren en El Paso, tejas, piedras y todo al exterior de lo que es también la cárcel de San Pedro Podemos percibir cuando ustedes ya la policía va ingresando a la cárcel de San Pedro Ya están ingresando al penal de San Pedro con escudos y todo Son los amigos del TAS, Policía Boliviana Nacional Que ven en este puesto momento en nuestro lugar Hay una persona herida, hay una persona herida de la Policía Boliviana Nacional en este puesto momento Hay una persona herida que nosotros podemos presenciar en este puesto momento Hay heridos, hay absolutamente de todo y hay gas de agrimógeno también en este puesto momento Miren ustedes las piedras que van lanzando los del penal de San Pedro Es realmente fuerte todo lo que va sucediendo Lo que vamos apreciando en este puesto momento En el Café Caliente Oruro, ahí la policía va lanzando los gases correspondientes En este lugar para así tranquilizar a toda la gente Hay mucho gas en el sector Personas heridas en el lugar Hay una persona herida En el preciso momento podemos mostrarles Hay una persona herida De la Policía Boliviana Nacional Que ya lo están socorriendo en este preciso momento La ambulancia, la persona herida Que nosotros podemos observar en este preciso momento Miren ustedes todo lo que va sucediendo también Como ustedes están observando En este momento está siendo trasladado por personal de bomberos Está siendo trasladado la persona por personal de bomberos Calama Miren ustedes Es lo que la Policía Boliviana Nacional también va realizando en este preciso momento Llevamos, vamos, vamos El trabajo que va realizando bomberos también La Policía Boliviana Nacional Ahí tienen ustedes Las imágenes que nosotros vamos a mostrar Y podemos mostrarles en este preciso momento El caos total que se va viviendo En lo que es el penal de San Pedro Ya la gente ha sido controlada en este momento Pero tenemos Hay más personas también que se encuentran Alrededor de lo que es la penitenciaría de San Pedro Les dejamos con estas imágenes Dazi también presente en este preciso momento Hay gente herida también En el interior Vamos a ver que toda la policía se está movilizando Ya con todos los reclusos Quienes están en la penitenciaría de San Pedro Piden las respectivas llaves para poder ingresar hasta el penal de San Pedro Hay gente que se va movilizando y policías también por diferentes lugares A los alrededores también del penal de San Pedro Quieren ingresar por otros lugares también Podemos observar que hay mucha gente De la Policía Boliviana Nacional Que también está movilizándose en este preciso momento Haciendo la labor correspondiente Y al trabajo correspondiente Que también ellos lo realizan así De esa manera Dejamos con estas imágenes Que son realmente fuertes A los alrededores y a las afueras del penal de San Pedro La policía se está movilizando Porque los reclusos intentan también huir por el sector sur de la cárcel de San Pedro Ya está resguardado todo este lugar Vamos a proceder con las respectivas imágenes A mostrar todo lo que va sucediendo en el sector norte de la ciudad de Oruro Lamentable todo lo que vamos presenciando en este lugar Puesto que hay muchas situaciones que también están sucediendo ¿Qué? 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 ¡Viva! 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 Es lo que está sucediendo a las afueras de la cárcel de San Pedro en el sector sur. Se ha logrado controlar por el momento lo que significa también el resguardo policial que se tiene en el sector norte de la ciudad de Oruro. Por el momento la tranquilidad llega al interior del penal de San Pedro, pero muchas personas ya también de la Policía Boliviana Nacional van a tratar de ingresar al penal de San Pedro en este preciso momento. Vamos a ir con las imágenes de que nosotros vamos a rescatar para cada uno de ustedes quienes están desde el Café Caliente Oruro en la página. Realmente nosotros tenemos, ahí está, hay muchas personas que nos están dando citas en este preciso momento, en este preciso momento ya al penal de San Pedro. Vamos a ver en este momento las personas que van ingresando, personas de la Policía Boliviana Nacional. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. La Policía se hace cargo nuevamente del penal de San Pedro después de un disturbio totalmente fuerte que se ha podido verificar en las imágenes que nosotros podemos observar. Las imágenes que también necesariamente se han tenido que hacer uso, los reclusos botan algunos medicamentos que según ellos son pasados. Ahí lo tenemos, algunos medicamentos que ellos botaron al exterior de lo que ha sido también el penal de San Pedro. Estas son las imágenes que nosotros podemos enviar a través de nuestra página del Facebook Café Caliente Oruro. Muchas gracias a todas las personas por seguirnos en este preciso momento también junto con las imágenes. Hay mucha prensa que se ha dado cita también al interior del penal de San Pedro con anterioridad y ahora todos están por la parte externa. Muchas personas quienes también se dieron cita al sindicato de la prensa. Hay muchas personas quienes aguardan qué es lo que irá a suceder en este preciso momento ya que la Policía Boliviana Nacional también recuperó los ambientes y logró tranquilizar y estar en calma dentro del penal de San Pedro. Nos comentan que hay personas heridas, hay un paramédico que va ingresando en este preciso momento, está el penal de San Pedro. Hay gente que suponemos también herida dentro del penal por lograr tal vez contener la calma en este lugar penitenciario en la ciudad de Oruro, en el norte de la ciudad de Oruro. Estas imágenes les enviamos gracias a lo que es el Café Caliente Oruro a estas horas de la mañana. Cuando al promediar tenemos las 10 de la mañana con 20 minutos en todo el territorio nacional de este Oruro, Bolivia, transmitiendo a través de lo que es Café Caliente Oruro nuestra página. Todos los servicios que se han ido utilizando también para poder monitorear todo lo que va sucediendo, el dron, escaleras y muchas otras situaciones que también han servido mucho para lo que ha sido también el resguardo que ellos tienen en este lugar penitenciario. Todo volvió a la calma y a la tranquilidad en este preciso momento después de haber resucitado algo bastante fuerte, en lo cual todos hemos estado presenciando en este preciso momento. En la cárcel de San Pedro, sector norte de la ciudad de Oruro. En la defensoría del fuego también saliendo algunos funcionarios que lograron ingresar al penal de San Pedro. En la cárcel de San Pedro, sector norte de San Pedro, sector norte de San Pedro, sector norte de San Pedro. Ya los paramedicos llegaron también hasta el lugar para poder atender algunos heridos que tenemos también en lo que es la penitenciaría de San Pedro, la ciudad de Oruro. Ahí tenemos a los paramédicos que van ingresando, saliendo más bien de la ambulancia de bomberos. Llevan a los bomberos en este preciso momento para que ellos logren ingresar también a disipar el fuego que se suscitó también dentro del penal de San Pedro. Llevan a los bomberos en este caso. Muchos destrozos que se hicieron en el lugar. Llevan a los bomberos en este caso. Llevan a los bomberos en este caso. Llevan amotinándose en el centro de producción penitenciaria de San Pedro desde la ciudad de Oro. Miren la tremenda humareda que sale del interior. Terrible todo lo que va sucediendo en este preciso momento. Pero ahí estamos mostrándoles las imágenes también en Café Caliente Oro. En cualquier momento volvemos con más imágenes de lo que ha sucedido en el sector norte y la ciudad de Oruro. Están prácticamente en el penal de San Pedro. Volvemos en instantes. En cualquier momento vamos a estar nuevamente transmitiendo en vivo a través de nuestra página del Facebook Café Caliente Oruro. En instantes retornamos con mucho más. Gracias. 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 Gracias.